Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superba Mitre Deportivo con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más un esclavo. No fue una masacre, una catástrofe de milagro. Créanme que ahora ya ha pasado todo. No estoy generando pánico. No es que en este momento está suscitando el acontecimiento. Digo, esto fue. No fue una masacre, no fue un milagro. Pero no fue una catástrofe de casualidad, de milagro. Gabi. Sí, sí. Escuchamos a Pelegrino y una hincha que le está increpando al presidente de gimnasia. Dale. ¿Qué se puede decir antes de esto, Gabriel? ¿Qué se puede decir antes de esto, Gabriel? Para Radio Mitre estamos en vivo. La pasó un momento mal y se enciende. Se enciende. Nada más. ¿Qué explicación se le fue a dar al hincha que fue golpeado, que se fue herido, lastimado, hay un muerto? La seguridad evidentemente falló. Pues no, porque la pasó mal. La seguridad. Usted no se hace responsable de nada de lo que pasó. No, porque se hicieron lo que correspondía. Uy, aunque ingresó gente que no estuviese permitido. Ok. ¿No le moviliza a la gente en este estado y retirándose así? Totalmente, como que no. ¿Y la que se fue antes? La verdad, ¿y la que no pudo entrar? Lo mismo. Gracias. La palabra del presidente de gimnasia. Increíble. Muy bien, increíble, ¿no? La cara de piedra de Pelegrino. Y esta señora, increpándola, ¿es la misma señora que salió con nosotros al aire, Carlos, hoy? Sí, una era esa. Y además hay otra persona que es de menor edad. Esta señora era mayor, de unos cincuenta y pico años. Esta era una chica de treinta años aproximadamente. Pero sí, estaba una de las personas que... Dijo que iba a esperar hasta que se vaya Pelegrino. Lo que se le increpa a Pelegrino es haber vendido tickets, ¿no? Acá hay una responsabilidad dirigencial. La policía, por supuesto, que ha hecho probablemente todo mal. Probablemente la policía pueda haber hecho todo mal. Pero, más allá de lo de la policía, acá esto parte de una venta de entradas. Un día donde se juega con Boca, donde habitualmente van los que van siempre, más los que van porque juegan con Boca. Y vos vendés tickets. Lo cual esto hace que sea una locura respecto al ingreso. Entonces, acá parte... Yo no voy a justificar a la policía de ninguna manera porque, insisto, probablemente la policía haya hecho todo mal. Gabi. Haya habido represión, sí. Está Eduardo París, el titular de la prebide para charlar, en el aire. Bien. Aparicio, ¿cómo le va? Gabriela Nelozoy, ¿cómo está? Gabriela, acá estamos. Bueno. Un trago amargo. Nosotros también estamos todavía acá tratando de entender esto. Y a mí lo primero que me surge, Aparicio, es... Acá hubo una venta de tickets que... ¿Quién la autorizó previo al partido, Aparicio? No, bueno, imagínate que eso es una responsabilidad institucional del club. No tiene nada que ver con nosotros. Y bueno, nada, está todo en proceso de investigación ahora. Como dijo el ministro, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para detectar a ver dónde fue la falla. Ahora, Aparicio, ¿sabe qué siento yo desde aquí, desde la cabina? Que los dirigentes de gimnasia le tiran a la policía y ustedes o la policía le tira al presidente de gimnasia. En el medio, una persona fallecida y un montón de... Y un montón de heridos y una noche triste para el fútbol argentino. Sí. A ver, los incidentes fueron provocados de afuera hacia adentro. Los gases ingresaron a la cancha. Y criteriosamente hablamos con el referee y sorprendimos el partido. Y dejamos que la gente entre al estadio porque los gases no se estancaban. Ahora, Aparicio, yo considero y parto de que aquí hubo una venta de entradas, lo cual ha generado la primera etapa del conflicto. Ahora, ¿usted cree que la policía ha actuado bien? No, no, hay un proceso en la situación de asuntos internos. Le dijo al ministro, a los colegas suyos, que vamos a hacer la próxima consecuencia. Todo accionar de la policía tiene que ser profesional y no puede ser deliberado. Por eso me parece que está bien que el asunto interno tome cartas del asunto y que vas a hacer la última consecuencia. Lamentablemente tenemos que sufrir la pérdida de una persona, un adulto, de un abuelo que vino con su nieta a la cancha. Eso es lo más duro de todo esto. El resto, jugar al fútbol, no jugar. Es secundario. Es secundario. Hoy, una vida como la que nos pasó en Luján, eso no tiene solución alguna. Por eso hoy le demos respeto a la familia. Vamos a seguir trabajando para realizar la violencia y sobre todo a los violentos. Y si, como usted dice, expresa, como vimos nosotros, que el estadio estaba al 100% de su totalidad, estaba en su totalidad, y había mucha gente afuera que quería dirigir, eso sí significaba que había entrado además. Entonces, me parece que hay que hacer una administración muy profunda y analizar todas las partes. Aparicio, les quiero hacer dos preguntas técnicas que usted me va a resolver el conflicto. Uno, ¿quién autoriza la venta de entradas cuando habitualmente no se venden? Digamos, ¿quién habilitó esta venta de entradas hoy aquí en La Plata? ¿Son ustedes como Aprevide o es el club que toma la determinación? El club tiene la responsabilidad institucional debido a la capacidad que tiene cada estado, de cada estadio, de vender la entrada correspondiente, teniendo los socios, teniendo las plateas, y no sobrevender entradas, porque así el que vende una entrada y hay un lugar ya ocupado, va a tener entrada de alguna manera porque lo pagó. Y es lógico. Acá había más de 5.000 personas afuera del estadio que venden a estar con una entrada, y cuando el estadio tenía el 100% de su capacidad. ¿Quién da la orden del cierre de la puerta hoy en el estadio? ¿Es la policía? ¿Es la Previde? ¿Es la institución? ¿Quién da la orden hoy que se cierran las puertas? Dentro del marco de trabajo combinado con la policía, que es la policía que tiene que recordar la seguridad de la persona, el club cuando ve que su capacidad está completa, tiene que procesarlo. Porque, al final, hay mil personas más adelante que todo, que estaba muy completo, y así, digamos, lamentablemente, no había. Aparicio, cuando ve la imagen, que seguramente la debe haber visto en su teléfono, como la vimos nosotros aquí en la cabina, cuando ve la imagen del policía apuntando a un, más allá de ser colega o no, a un ser humano que es un camarógrafo de televisión, ¿qué le genera esa imagen? Dolor, dolor, y la verdad que, me importa que sea un camarógrafo o a cualquier persona, no se le puede apuntar de esa distancia, por eso el ministro ya va con el desplazamiento de distintos internos para que vaya a fondo con esa situación, y hay que pagar de alguna manera esta situación, para una explicación. ¿El estadio de gimnasia está clausurado por el Aprevide? Sí, por supuesto, sí. Sí, 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 son reclambrados, me parece que es una situación. ¿Me acuerdan que me está llamando el ministro? Sí, 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 después si podemos, me quedaba una, pero le agradezco, no era muy importante, ahí está Aparicio hablando con nosotros, el titular de la Aprevide. A ver, yo siempre pregunto, no sé si son fáciles, no son fáciles, si son amables, no son amables, son las preguntas, me parece, que corresponden. Si después lo volvemos a tener, con mucho gusto, podemos ampliar algunas preguntas más, y mis compañeros allí en la mesa también pueden preguntar. Por supuesto que esto es un tema de agenda también para la provincia de Buenos Aires, es un tema de agenda para la provincia de Buenos Aires, para el gobernador Kicillof. Sí, se habla mucho, Gaby, yo te mostraba una información que circulaba después que terminó el partido, después que en realidad sucedieron los incidentes, que ayer hubo un cambio en la cúpula, en la cabeza de la policía de la ciudad de La Plata, al movimiento que hizo Berni. ¿Y esto fue un pase de factura? Bueno, no sé, se está especulando mucho con el accionar de la policía, independientemente de la sobreventa de entradas, de la responsabilidad del peregrino, pero bueno, es un dato no menor ese, que se está investigando también. Sebastián Perea, que fue designado nuevo jefe, en reemplazo de Diego Valarza hace dos días, que asumió. Ahora, si está vinculado o no, tendrán que resolver la investigación, ¿no? Bueno, a ver, han hecho un trabajo en la transmisión tremendo, Gianluca Saraceni y Carlos Torres, están acá abajo, siguen trabajando con nosotros, no paran de generarnos esta información. A ver, Carlos, ¿vos en qué sector estás? ¿Qué estás haciendo, Carlos? Sí, aquí estamos con las dos chicas que tuvieron los ovarios, hay que decirlo, para increparlo al presidente de gimnasia, y que pudimos poner al aire en Radio Mitre. Bueno, tu nombre, y explícame un poco lo que te tocó vivir, que algunos lo vimos desde lejos, y vos lo viste en primera persona. Me llamo Rocío, soy Rocío, salga del club. Yo estaba en la tribuna Centenario, en el codo, al lado, justo bien pegadita al banco del suplente de boca, y en cuestión de un minuto, dos minutos, empezó a llegar el gas, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que se hacía insostenible, no podía respirar, tenía la nariz tapada, no podía respirar, y cuando he respirado con la boca, sentía que me moría, y no había dónde ir, y tenía gente al lado llorando, tengo recuerdo de una chica, una chica grande, de 20 años, llorando como una nena, llamando a la mamá, porque era desesperante, y de la nada, no sé quién, se abrió una puerta y empezamos a bajar, yo no quería acercarme a la gente, porque sentía que si me acercaba el tumulto, no iba a poder respirar más, y tú sentías que te morías, y salís, y al lado mío, al toque, tenía tombas, policías con escudos, y miré para otro lado, porque hasta me daba miedo mirarlos, y que reaccionaran y me tiraran con algo, porque ya veníamos escuchando hace 20 minutos, que estaban a los tiros, y es un abandono total, vos venís a ver un partido de fútbol, no venís a que, no sé, es increíble, y es muy triste, es muy triste. ¿Raby, querés hacer alguna pregunta? Sí, quiero, Soña es tu nombre, no soy Gabriel Anelo, Soña es... Rocío. Rocío, perdóname, ¿cómo estás? Mucho gusto, Rocío. ¿Qué le recriminaban, qué le recriminaban al presidente Pelegrino? Lo que a mí me pasó, es que cuando recién lo vi, estaba hablando muy tranquilo, como si no hubiera pasado nada, y fue muy grave lo que pasó, y nadie le decía nada. No puede ser que no, que nunca se... nunca estas personas se hagan responsables de lo que realmente hacen, porque la organización está en ellos, y no es la primera vez que pasa que revenden entradas. Yo el año pasado casi me quedaba fuera del clásico, y después se fundieron en las redes las fotos de la gente colgada de los tablones, viendo cómo se podía el partido. Entonces ya tenés un antecedente. No les importa, la verdad, que la gente pueda venir a ver un partido de fútbol bien. Les importa vender. No sé qué les importa, la verdad. Pero claramente la gente no les importa. Y me dio muchísima bronca que nadie le diga en la cara que es responsable, es el primer responsable, junto con la prehide, junto con la policía, de lo que pasó hoy a la noche. Y no sé, o sea, necesitabas decírselo porque no pudiste que nadie no se lo diga. Rocío, vos sos un habitué de acá. Nosotros no venimos habitualmente, te digo sinceramente, venimos a veces los partidos más importantes y trascendentales. A mí me dio la sensación que había mucha gente más del habitual. Por recién lo dijiste, a mí me dio la sensación que hubo una sobreventa, y cuando escucho hablar a gente de afuera, dice, había 5.000, 10.000 entradas afuera, gente con entradas y sin entradas. Digo, una locura de gente. Vos que venís habitualmente acá, ¿hubo sobreventa? ¿Crees que hubo sobreventa de tickets hoy aquí? Totalmente. No sé, si no es sobreventa de tickets, no sé qué es, pero que había más gente que lo que el estadio aguanta, sí, y hace varios partidos que vienen pasando. y la verdad no tenés que ser tan inteligente para pensar que contraboca. A la noche, sin que haya trabajo al otro día, va a haber mucha más gente que cualquier otro partido. Nosotros salimos, pudimos salir rápido, y estaba el chico que cuidaba los autos, y yo le pregunté, ¿vos viste mucha gente afuera cuando empezó el partido? Y me dijo, estaba lleno, lleno de gente queriendo entrar. Claro. Y sí, nosotros llegamos una hora antes y ya no podía subir los escalones, y seguía entrando gente, y seguía entrando gente. Y sí, es eso, o sea, y sí, sí. Rocío, yo estoy cómodamente ubicado en una cabina de transmisión donde vimos cosas feas, donde la gente se quería meter en las cabinas, pero no para agredirnos a nosotros, sino para encontrar un lugar para protegerse. En un momento dije, esto no fue una tragedia de milagro, allí donde estaban ustedes, que la estaban pasando mucho peor que nosotros, ¿se sintió así? ¿No fue una tragedia de milagro esto? Yo, si soy insisora, en un momento me tuve que decir a mí misma, calmate, porque si no entraba en pánico, porque te juro, pensaba que me moría, porque no podía respirar y no podía salir a buscar aire. Y entras en pánico, y mirás a tu alrededor, están todos igual, gente llorando, gente condenes, y la verdad que es, sí, sí, es horrible. Recién entramos a la cancha y veíamos alambrados rotos, una reja de fierro toda doblada de la fuerza que había hecho la gente para poder escapar y eso te transmite la desesperación, era desesperación total. rocío, un beso fuerte, gracias, por el testimonio, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, una hincha de gimnasia, dolida, consternada, este, Carlos Torres ayudándonos también a seguir generando material desde aquí, nosotros estamos aquí en La Plata, son las 12 de la noche, 25 minutos, seguimos buscando información, seguimos tan dolidos y consternados por lo que se vivió aquí en La Plata. ¿Sabés por qué van en muchos estos testimonios? Porque, como bien dijiste vos, nosotros vinimos hoy a transmitir gimnasia a Boca, ellos vienen todos los domingos, o los lunes, o los martes cuando juegas gimnasia aquí y saben exactamente cuando hay más gente de la que corresponde, cuando se venden más entradas que corresponde, los hinchas, los socios son los que saben todo. Gaby, sí, tapa histórica de Olé, por lo menos acá estamos con Diego Macías, es una de esas tapas que va a quedar instalada en la memoria popular, ¿Cuál es la tapa, Diego? Asesinos. Asesinos. ¿Y qué foto? Directamente. ¿Y qué foto? Es una foto del descontrol general, no está apuntado solamente a... A alguien en particular, sino a los que... Exactamente. Exactamente. La verdad que no... No está bueno hacer estas tapas, no está bueno llegar a esta situación, pero es lo que creemos que tenemos que decir. A ver, Gianluca, ¿vos en qué sector estás? No sé si queda mucho por acá, es más, yo ya tengo miedo de quedarme encerrado acá y seguir hablando y que alguien me venga a buscar mañana. ¿Dónde está Gianluca vos ahora? A ver, Gaby, acabo de salir de uno de los vestuarios. Dentro del vestuario se estaba realizando una charla entre gente de gimnasia y gente de Aprevive. Desde gimnasia, desde gimnasia, lo que plantean es que no había entradas de más y lo que le decían, y esto lo escuché hace minutos nomás, lo que planteaban eran que todas las entradas que no se vendieron las tenían en AFA. Desde la policía dicen que está sobrevendido y acabo de ver y esto lo vi y tenemos las imágenes seguramente para las redes sociales de Radio Mitre, les empezaron a mostrar a cada uno de los integrantes de la delegación de gimnasia que estaba conversando una increíble cantidad de entradas que decían protocolo de tres colores diferentes que estaban tiradas en el suelo. Lo que dicen desde la policía es que además de la sobreventa de entradas había mucha entrada de protocolo. Bueno, bueno, es lamentable, es lamentable, yo estoy teniendo, no sé si está, ya se fue el ministro Berni o todavía sigue dando vueltas por allí porque tengo la información, yo le mando un mensaje al WhatsApp de Berni, no sé si ha cambiado el teléfono o no le entraron o no me quiso contestar, pero tengo la información de que van a denunciar al presidente de gimnasia penalmente por reventa de ticket y esto quería confirmarlo o avalarlo, no sé, Polaco, ustedes muchachos, si tienen información, pero me ha llegado el teléfono que Berni ha dicho que lo va a denunciar penalmente al presidente de gimnasia Grima de la Plata por sobreventa de tickets. Bueno, las declaraciones que hemos podido escuchar nosotros, Gaby, subrayó la responsabilidad del organizador del evento. Sí. Todo el tiempo marcó eso, ¿no? Hay una cuestión acá también de que todo le pasa la responsabilidad al otro. Bueno, claro, claro. Porque a veces parecen más preocupados en eso que en lo que ocurrió. Bueno, pero Parísio también hace mea culpa de cómo actuó la policía. Así que... Berni también hace mea culpa de cómo actuó la policía. El tema es cómo llegan a estar en manos de la policía. Claro, que desata el episodio para que actúes mal. el protocolo y cómo generan eso. Anteriormente, antes que Carlitos encontrara a Pellegrino ahí escapándose del grito de la gente, Pellegrino, Gaby, decía que no podía justificar el hecho de decir no sabíamos que iban a venir más socios hoy a este partido. O sea, como si no llamara la atención de que un partido como Gimnasia-Boca al hincha de Gimnasia lo iba a motivar. Y que encima al día siguiente, como decía Rocío, una hincha que agarró Carlitos Torres también al azar. Mañana no trabajamos, mañana es feriado. Fin de semana hay que ser. Fin de semana largo. Van todos. Van todos. Gimnasia jugándose la posibilidad de pelear el campeonato, de la Copa Libertadores. Bueno, todo lo deportivamente que puede generar este partido. La verdad que hasta nos toman en pelo, nos toman en pelo y es lamentable que pongan en riesgo por una moneda, miserable moneda, el presidente de Gimnasia Grima de La Plata, Pellegrino, la vida de los socios de Gimnasia Grima de La Plata. Insisto, esto no fue una tragedia de milagro. Esto no fue una tragedia de milagro. Tal cual. Por supuesto que la policía ha actuado mal, pero esto arranca con una sobreventa de entradas. Si vos tenés un estadio para 30.000 personas, 40.000 personas y vendés entradas para 70.000 y en algún momento vas a tener que cerrar las puertas y le vas a tener que decir a la gente no entres más porque no entran. No hay lugar físico para que la gente pueda estar. Si no van a estar uno arriba del otro y ahí empiezan los problemas. ¿Y cómo parte todo con una sobreventa de ticket? Es lo mismo que yo en mi casa que entran 10 personas y quieran meter 200. O sea, en algún momento voy a tener que decir no entra nadie más y aquellos que tienen un ticket para entrar a mi casa van a decir che, pero yo quiero entrar a tu casa. Yo tengo un ticket para entrar a tu casa. Le voy a decir no hay más lugar. Bueno, ahí se empieza el lío. Entonces digo, por supuesto que la policía ha actuado mal, por supuesto que la policía para mí fue abusiva, ha tenido un trato abusivo la policía. En un momento el celular de de Gianluca se escuchaban las detonaciones casi al lado que daban terror. A mí me daban terror en la cabina ni me imagino a él que le sonaban las balas de goma al lado en su teléfono. Pero digo, a ver, la policía ha actuado mal, tendremos que ver los sumarios internos que hay y por supuesto echar aquellos policías que han hecho las cosas mal. Ahora, pero no se pueden vender y no partir de la base que un tipo que tiene un estadio para 30.000 personas. Estoy dando un ejemplo, no estoy hablando de números reales porque no lo sé, 30.000 personas que entran acá me tiran 70.000 tickets. Entonces digo, ¿dónde está el hijo del borrego? Acá, en la sobreventa. Y si el presidente de gimnasia tiene que ir preso, que vaya preso, viejo. Ya estoy cansado del helicóptero de Bernie. Viste, todo muy lindo, Bernie en el helicóptero, baja como Rambo, mete a un dirigente en cana, viejo. No puede ser. Se murió un hincha de fútbol otra vez, un abuelo fue con su nieto, vino aquí al partido y se murió por un paro cardiodaspiratorio. Entonces, dejémonos de joder que sea responsable este mismo tipo fue el que lo agarró de la mano Maradona en un estado casi vegetativo con morla para cobrar la guita de YPF y lo pusieron en un estado lamentable y calamitoso en un partido de fútbol. Digo, estos son los tipos que queremos para el fútbol argentino. Pero digámoslo de una vez, viejo. Son unas ratas inundas que por dos billetes miserables matan y exponen a los hinchas y a los socios pero alguna vez tenemos que decirlo. Vamos al Mitre Informa primero y ya volvemos. Super Mitre Deportivo en Mitre. Mitre Informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. La hora cero treinta y tres minutos el cielo despejado en Buenos Aires diecisiete grados cuatro décimos la temperatura. El gobierno dice que el Fondo Monetario aprueba las revisiones del acuerdo con Argentina. Así lo firmó la vocera de Fernández Gabriela Cerruti. El próximo viernes a Washington a Washington donde se hicieron una cantidad de acuerdos. Las visas ingresadas en septiembre ya permiten que las reservas hayan crecido en cinco mil millones de dólares lo que nos permite superar la meta del tercer trimestre. llegan cartas de la FIBA a personas que tienen su dinero en el exterior. Son dos mil quinientos contribuyentes que no declararon esas cuentas. La Administración Federal de Ingresos Públicos llegó a un acuerdo con más de cien países menos Estados Unidos. Los que sí cooperan intercambian información sobre los tenedores de capitales. dicen que los que fueron notificados en su mayoría tienen cuentas en Uruguay, España, Suiza e Italia. También cuentas en Luxemburgo y en Panamá. Diecisiete grados cuatro décimos la temperatura en Buenos Aires. Cuarenta y cinco por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Bueno, señores, volvemos. Yo le, primero le quiero preguntar a, está Fernando Rivero, Fernando Rivero es el camarógrafo que te dice por brutalmente herido. Fernando, soy Gabriel Anhelo. Primero lo que te quiero preguntar es cómo estás, cómo está tu salud, dónde estás en este momento. En este momento sigo todavía en el estadio de La Plata, de Gimnasio de La Plata, sigo acá todavía porque mis compañeros camarógrafos siguen haciendo notas en el vestuario, ¿no? Y yo ahora estoy sentado en el auto, nada, un poco el dolor, tengo, o sea, no tengo tanto dolor, sino tengo ardor y molestia. Sumado a a a a a irritación en la garganta y los ojos por los gases de la grima que nos tiraron. Fernando, ¿vos recibiste tres detonaciones de bala de goma en el abdomen? Sí, en la ingle, sí. En la ingle, sí. Ahora, es un milagro, es un milagro, no tuviste perforaciones, ¿no? Porque digo, es un milagro por la distancia y por la voracidad que te dispararon que no hayas tenido ningún tipo de ruptura en un vaso o en alguna sola muscular, ¿no? Sí, yo calculo que fue el pantalón que me absorbió el impacto porque fue a muy corta distancia. Claro. Nada, yo estaba grabando como estaban reprimiendo y no sé, a esta persona me parece que no le pareció que yo estuviera ahí grabándolos y me tiró porque me vio que estaba ahí, o sea, no es que tiró al azar, si él me ve que yo estoy con la cámara y grabando con la luz prendida y todo, o sea. O sea, vos querés, Fernando, que fue una represalia porque vos estabas grabando una represión de la policía. Claro, sí, porque no había otra cámara ahí, era el único que estaba, estaba yo y la gente que estaba ahí no era que estaban tirándole piedras ni nada, la gente que estaba atrás mío, vamos a decir. Lo que logra es sacarme de escena, claramente. Él te había dicho, viste que habitualmente a nosotros los periodistas, vos en tu caso de camarógrafo, siempre viene alguien de mala manera, te dice, correte, andate, no molestes, anda a tu lugar. Él te quiso disuadir, te quiso sacar del lugar. No, no, no me dijo en ningún momento nada, o sea, él me saca de escena disparándome los tres balazos, ya está, o sea, automáticamente me dobla de dolor y yo ya no puedo seguir grabando, me fui al móvil y este, doblado de dolor porque ya me saca de escena, yo no puedo seguir con la cámara grabando al tipo, y bueno, eso fue lo que pasa. Y fue, y Fernando, y fue un balazo atrás del otro, digamos, fue una repetición de tres tiros seguidos. Sí, porque me pegan, me pegan, este, los tres en la ingle, eh, sí, no sé cómo, cómo sería eso, sí, tres balazos serían, porque tengo tres moretones, entonces, este, sí, supongo que son tres, no sé cómo, cómo son los perdigones. Fernando, ¿y cómo te reincorporás vos? ¿Viene algún policía a ayudarte? ¿Él mismo te da una mano o vos solo te levantás y te vas? No, no, la gente que estaba ahí, los hinchas que estaban ahí, claro, este, le dicen al tipo, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿no te das cuenta que está trabajando? Bueno, es así, porque yo estoy trabajando, yo no estoy, por supuesto, estoy haciendo mi, mi trabajo, no estoy, este, ni tirando piedras, ni, ni, ni diciéndole nada. Vos estabas filmando, nada más. Yo estoy registrando los, los hechos, o sea, nada, yo estoy registrando lo que estaba pasando. Y, y, bueno, nada. Fernando, digo, más allá del dolor, porque digo, no es habitual para nosotros que nos peguen un balazo, que nos tiren un piedrazo, digo, ¿qué sensación tuviste más allá del dolor? Digo, ¿qué, qué te pasó por tu cabeza, este, cuando sentiste ese dolor y cuando veías a alguien que te estaba tirando a un metro, dos metros de distancia? No, pero es que es, 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 como vos estás con, con cierta adrenalina por lo que está pasando y lo que está grabando, es que no lo, no te diste cuenta. No te das cuenta, o sea, o sea, te das cuenta, sí, porque en el momento sentís un, un impacto, en, que yo lo sentí, este, que me dobló de dolor y, o sea, porque fue tan rápido toda la escena y no, 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 o sea, no llegás a, 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 viste, a ver, sí, sí, a pensar, a pensar otra cosa, o sea, no, no, no te da para nada, o sea, fue tan rápido todo. Fernando, y si bien la imagen, la imagen se ve que está muy cerca, porque Taze Sport ha viralizado el video y la situación y me parece muy bien para que se vea la barbarie con la cual, este, se comportaron contigo, ¿a qué distancia más o menos estaban? ¿Tenés noción a qué distancia había entre el policía que te disparó y vos? Sí, y, a ver, te diría, eh, cinco metros. Cinco metros. Sí, más o menos, sí, cinco o seis metros, o sea, él se da cuenta que yo estoy ahí grabando, él, él lo que hace fue sacarme de escena, ya está, y entonces, siguieron reprimiendo y a mí me sacan y yo no lo grabo más, claramente. Igual si tenía, igual si tenía un arma de fuego, te mataba, digo, no le importaba nada, porque si te tiró, tenés perdigones de bala de goma, cinco metros de distancia, para disuadirte, digo, si tenía una bala de fuego, te mataba. Y, lógicamente, claro que sí, si era un arma de fuego, sí, me mataba, claramente. Pero digo, más allá de que la bala de fuego te mataba, digo, el contexto y la situación era sacarte a vos de partido, digamos. Y, y supongo que sí, porque como yo estoy ahí, este, pero grabando todo lo que estaba sucediendo y estaba tan cerca que fue eso, porque otra cosa, si, si, si son, tipos coherentes, está bien que hay un, que se desbanda la gente, que, que ellos también están ahí para contener un poco, pero si son tipos coherentes, no, o sea, deberían de fijarse más o menos quién está armando disturbios y quién está trabajando, porque eso fue automático, o sea, se dio vuelta y, y me vio que estaba con la luz, aparte con la luz de la cámara, que es una luz potente. Digo, más allá del dolor y los impactos de las balas de goma, ¿te atendieron? ¿Tuviste que hacer, ¿te atendió el SAME alguna ambulancia? ¿O solamente fue dolor, Fernando? No, 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 no me atendieron porque los chicos que estaban acá, hinchas que me agarraron, me arrimaron hasta el móvil y ahí me asistieron mis compañeros del móvil, porque en realidad, las ambulancias, esto estaba, fue tanto el desbande de gente, porque acá, este, inundaron prácticamente con los gases lacrimógenos que la gente se sentía muy mal acá en el bosque, o sea, en la calle, en el bosque, en todos lados, la gente llorando, vomitando, fue un desbande después de las manos a la policía. Te tocó, digo, más allá de lo personal y lo particular, que nunca lo habrás vivido, no es algo habitual de que te peguen tres balazos de goma en el abdomen, digo, ¿te tocó vivir una situación en el contexto general tan complicada como la que se vivió hoy acá en La Plata? No, 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 me ha tocado otros eventos así, pero no, 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 que no han pasado a mayores así, no, 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 es la primera vez que me pasa esto. Fernando, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, digo, más allá de ser un camarógrafo de un canal de televisión y nosotros estar en una radio, sos un ser humano, te hablo de ser humano, ser humano, y nos alegramos que dentro de todo lo que, de la gravedad que se ve la imagen, vos estés bastante bien de salud y me parece que eso es lo más importante también para llevarle tranquilidad a los tuyos, ¿no? A tu familia y a todos tus seres queridos. Sí, no, eso desde ya, sí, 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 yo estoy bien, todavía sigo con un ardor y molestia, pero bueno, el dolor y todo eso ya pasó, o sea que está, estoy bien, estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Podría haber sido peor porque me podía haber pegado en un ojo, por ejemplo. o en la cara o en alguna otra parte del cuerpo, pero no estoy bastante bien. ¿Estaba sobresaltada la policía, Fernando? Sí, porque la gente también estaba muy sobresaltada también, la gente también estaba muy excitada también, entonces, bueno, la gente contuvo hasta cierto momento, después ya se desbandó un poco la cosa. Fernando, gracias por el testimonio y me alegro de todo corazón que tu salud esté bien. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy amable, Fernando Rivero, el uruguayo, es camarógrafo de Taze Sports, recibió tres detonaciones de bala de goma en el abdomen. Recién me escribía a Diego, me dice, te quiero decir algo, me dice, lo venís diciendo y me parece que lo estás alivianando y le digo, tenés razón, digo, pues yo digo, esto casi fue una tragedia, ¿no? Y fue una tragedia, fue una tragedia, falleció una persona, policías heridos, gente que está peleando por su vida en este momento, un camarógrafo que recibió a cinco metros tres detonaciones de balas de goma y hace muy bien, Diego, enmarcarme esto porque fue una tragedia el fútbol, fue una noche trágica. Ahora, de milagro fue este tipo de tragedia, ¿no? Fue una tragedia con una persona fallecida, pudo haber sido una tragedia pero tremenda, es tremenda pero doblemente tremenda, ¿no? Diego, ayúdame, que me hiciste muy bien la corrección y te dije, tenés razón, Diego, pero digo, ¿cómo se habla de la gravedad de una tragedia, no? Fue una tragedia pero podría haber sido una tragedia mayor. Pues ha sido una catástrofe, sin dudas, es una tragedia porque, digamos, la muerte de cualquier persona pero cuando es, cuando uno siente o cree que es evitable aún duele más, aún molesta más y es una tragedia, yo creo que es una tragedia por eso, cuando estaban en un momento hablando de si se jugaba el partido o no se jugaba el partido, todo lo que estaban ahí cerca, lo sé cuando escuchamos el testimonio de Soldano, por ejemplo, que estaba, estaban realmente afectados porque, digamos, son situaciones muy duras. Ahora, cuando uno mira, como decís vos, todo lo que pudo haber pasado, ¿sí? porque lo que pudo al pasado pudo haber sido una catástrofe de signos realmente insólitos, de dolor, o sea, puede haber sido algo realmente aún peor, pero bueno, no saldría de dejar de decir que es una tragedia porque... La tragedia es el hecho y no la cantidad de gente que lo sufre. Sí, sí, hizo muy bien Diego en marcármelo, ni bien me lo dijo, le dije, tenés razón Diego, porque estamos en una tragedia, lo que pasa es que cuando uno se imaginaba todo lo que podía haber pasado y no pasó, porque ver esto acá y decir, ah bueno, no pasó nada a lo que tendría que haber pasado, ¿no? Pero me lo marcaste muy bien y voy con esta, compro esta, fue una tragedia y podría haber sido una catástrofe. A ver, vamos a ir caminando por lo menos nosotros hasta la una, ya tenemos fecha de partido, ya lo vamos a dar sobre el final, me parece que no es lo más preponderate, ya hay fecha de partido y creo que lo anticipaste vos Gaucho, hoy hicimos un trabajo también muy sólido desde aquí, tratando de, cuando todavía no se sabía que el partido estaba suspendido, ya nosotros habíamos confirmado la suspensión del partido y ahora ya hemos adelantado cuando iba a ser la fecha que ahora lo vas a pasar en limpio. Gabi, de hecho, esa fecha que anunció el Gaucho Nazarala, mientras que más de uno todavía creía en la chance absurda de que se fuera mañana, es la fecha que está manejando el cuerpo técnico de Boca, a ese nivel. Y algo más, porque como decíamos temprano, la radio es un servicio, me avisan de la delegación de Boca, me acaban de escribir que están llegando al hotel, que están todos bien para llevar tranquilidad, el plantel de Boca ya está en este momento ingresando al hotel. Y lo mismo, nos comunicamos con el plantel de gimnasia, más allá de estar conmovido, de buscar familiares en la platea, morales con un nene de dos años, soldano que el padre atendió al ser médico de otro plateista y todo ese cimbronazo emocional muy fuerte, también, en términos generales, están bien. Sí, y fue escalofriante lo de Enrique, lateral derecho que dijo me encontré con mi hijo de dos años y medio que no podía respirar. Una locura. Fue escalofriante también. Es que el momento de desesperación, en un momento el abogado del estadio trataba de convocar y de reencontrar chicos que se habían perdido. Sí, 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 lo contó Jean Luca. Exactamente, cuando lo contó Jean Luca eso es realmente desolador. Después, lo habrán encontrado, pero esa situación de estrés de todos realmente exige que no pase inadvertido quienes son responsables de todo esto. Y después, algunos de los hinchas también, el extraordinario trabajo que hicieron Jean Luca y Carlos, uno de los tantos hinchas que hablaron en los micrófonos de Radio Mitre, contaban la gente que salió corriendo, chicos que salieron corriendo por la desesperación, se separaron de sus padres o sus familiares y se perdieron y se perdieron en el bosque a oscuras. ¿No? O sea, yo miro ahora más el griterío más el griterío. Yo miro ahora por la ventana y es un bosque. Literalmente es un bosque en silencio. Claro, sí. En silencio, pero es un bosque al fin. Me imagino esos chicos corriendo, escapándose de una situación dramática tratando de encontrar con los teléfonos totalmente colapsados porque esto también algunos dirán, che, bueno, pero se mandan un mensaje de WhatsApp. Los teléfonos en un momento estaban colapsados. Claro. No había señal, no había manera de llamar. Nosotros no nos podíamos comunicar con el que teníamos al lado. Las señales de los teléfonos no funcionaban. Vamos a ir cerrando desde aquí para entregarles nosotros ya a ustedes, muchachos, por lo menos para que les quede la última hora del programa. Tenía unas ganas bárbaras de agradecerle a la gente por las mediciones que llegaron, pero sinceramente lo haré otro día. Lo haré otro día. No es el día, no es el lugar, no es el marco ni de festejar, ni de agradecer porque la verdad que hoy ha tenido una noche otra vez oscura el fútbol y como vos marcabas polaco con Diego de esta etapa del diario Lé que será una etapa que marcará también en la historia, ¿no? Asesinos, creo que así decían, una etapa que seguramente recorrerá no solo la Argentina sino también el mundo. La verdad que hoy ha sido un golpe para el fútbol tremendo, tremendo golpe para el fútbol nuevamente, una persona fallecida y yo no quiero decir mucho más pero ojalá termine ahí. Ojalá termine ahí. Porque los rumores los rumores, los comentarios y hay que tener muchísima prudencia son desfavorables. Totalmente. Desfavorables. Entonces hay que parar la pelota, hay que hacer silencio y hay que mirar al cielo y esperar que transite porque la información que llega es totalmente ingrata. Totalmente ingrata. Pero vamos a tener fe, esperanza y quedarnos solamente y lamentando por ahora una sola víctima, un abuelo, un hombre del fútbol de La Plata que Juan Villa San Carlos que fue con su nieto a la cancha y que murió de camino al hospital. San Martín de La Plata de un paro cardiorrespiratorio. Carlitos Torres, primero felicitarte por el trabajo, la verdad con una valentía y un trabajo enorme, me enorgullece trabajar contigo, Carlos. Abrazo grande. Un abrazo grande. Que estén bien. Carlitos Torres, lo mismo para Gianluca, para Gianluca, Salaseni, en un momento, pero esto lo digo literalmente porque el sonido se escuchaba, las detonaciones de balas de goma le sonaban en su teléfono. Yo en un momento digo, terminaron las balas de goma y en un momento la paz, paz, pala, digo, ¿esos qué son? Bala de goma al lado mío. Fueron cronistas de guerra. La verdad con una valentía y el orgullo Gianluca también de trabajar contigo. Muchas gracias. Un abrazo grande, Gaby y hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Aquí en la parte técnica el chileno Salinas, el chileno enorme como siempre, apoyándonos, acompañándonos, cuidándonos también el chileno, tratando de llevarnos y tratar de hacer el mejor sonido para esta transmisión de Radio Mitre. Creemos haber estado a la altura de esta circunstancia más allá de un partido de fútbol que no fue. Gaucho, a ver, vamos a la segunda parte que tiene que ver con lo futbolístico, lo adelantaste vos y se termina confirmando, ¿no? Sí, antes de las 12 de la noche cuando estaba cerrando la transmisión recibíamos la información de parte oficial de Boca, de adentro de las entrañas, de que Boca tenía programado el domingo con Aldocibi, después con Sarmiento, después con Newells y que este partido se iba a jugar el 19 a puertas cerradas, donde originariamente se iba a jugar la fecha de Copa Argentina. después ya hay una confirmación, ya acaba de emitir un comunicado la Liga que se va a reprogramar el partido y ya hubo una comunicación extraoficial con la gente que organiza la Copa Argentina para que corran la fecha del 19. ¿Y que el 19 juegue Boca? Gimnasia-Boca hay que ver en qué cancha, si para esa fecha sigue clausurado no el estadio de gimnasia. Pero eso es lo que tiene previsto Boca a esta hora. Sí, sí. Hay un tema también que Boca puede llegar a aquel partido ya siendo campeón, ¿no? Y hoy era un partido que lo podía llegar a condicionar. Esto hablando de lo futbolístico, no me dan ganas de hablar de lo futbolístico, pero hoy era un partido donde Boca podía quedar expuesto o no, o podía encaminarse el título, ¿no? Sí, era el partido a priori más complicado, que era claro que Boca va a jugar ahora ese partido, nada tiene que ver Boca en esto, obviamente, pero va a jugar ya con tres resultados puestos y sin público de gimnasia. Bueno, hay un mensaje también muy duro que acaba de poner la hija del hincha de gimnasia fallecido en una de las redes sociales que es Facebook, ¿no? Vinimos a alentar al lobo y se me fue el gordo. Quiero avisar, acaba de fallecer mi papá. Escribió la hija del hincha de gimnasia Grima de la Plata fallecido hace instantes en su cuenta de Facebook. Un exjugador de la liga platense de fútbol y de Villa San Carlos también, ¿no? Había jugado en Villa San Carlos, pero su hija acaba de poner vinimos a alentar vinimos a alentar al lobo y se fue el gordo. Quiero avisar, acaba de fallecer mi papá. Esto termina de marcar y dejarnos en silencio de lo que se ha vivido aquí en La Plata. Caucho, placer enorme, ¿eh? Nos reencontramos mañana. En cualquier momento. Vamos a escuchar a los muchachos. Vamos a ir, sí, vuelta a Buenos Aires y nos vamos a quedar escuchándolos. Vamos a pausar un ratito, si te parece, Polaco, con un minuto de pausa para que ustedes empiecen a pelear, para hablar un poquito de fútbol y para tratar de salir de este momento difícil y emotivo que se vivió en La Plata. Vinimos por un partido de fútbol y la verdad que ese partido de fútbol nos ha dejado con un sin sabor. Ah, mirá, mirá. Mirá lo que me muestra el chileno. Mirá lo que me muestra el chileno. Fotos el chileno fue a buscar el auto para ir para Buenos Aires, autos estacionados en la zona donde están los autos, totalmente destrozados con detonaciones de balas de goma. Sí, detonaciones de balas de goma en los vidrios y en la chapa, ¿no? Un auto que parece que vino de una guerra. No, no, es una imagen. El chileno bajó a ver si estaba el móvil, el auto, y me muestra una foto, Salinas, un auto negro, la chapa totalmente abollada de detonaciones y los vidrios con los agujeros de las balas de goma, pero no una. Este, por ejemplo, que me muestra Santiago, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, a simple vista. Once detonaciones de bala en el vidrio de quien maneja el auto. Para que tengan un poco un panorama de lo que pasó aquí y también para que tengan un panorama de cómo trabajamos aquí con nuestros compañeros, con el enorme chileno. Cerramos, Gaucho, acaba de llegar Boca, ustedes deben tener imágenes, muchachos. están bajando los jugadores del micro, sí, los jugadores con cierta tranquilidad, no hay mucha gente, algunos reporteros gráficos, por supuesto, colegas, pero van bajando con tranquilidad los jugadores de Boca, acaban de llegar los dos micros de Boca con el plantel, es más, algunos saludan a la cámara con alguna tenue sonrisa, con tranquilidad están llegando al Hotel Intercontinental el plantel de Boca Juniors de La Plata después de esta noche tan desgraciada. Bueno, 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 muy bien, muchachos, vamos a una tanda, nos reencontramos en cualquier momento, nosotros nos volvemos ya de La Plata para Buenos Aires. Perfecto, Gaby, pausa, por supuesto, ya cerrando esta tremenda transmisión del Supermite Deportivo con Gaby Anelo, con Marcelo Nazarala, con Gianluca Saraceni, con Carlos Torre, con el chileno Salinas, la verdad, a ver, vamos a transmitir un partido de fútbol y nos transformamos por imperio de la circunstancia, por lo sucedido, en otra cosa, ¿no? Siempre desde nuestra condición de periodistas y comunicadores, teniendo que comunicar con responsabilidad cuando los hechos se precipitan, cuando los hechos se van sucediendo de la manera que sucedieron, de manera tan descontrolada, con una represión brutal, con la gente tratando de, pugnando por salir del estadio meterse a la cancha para tener un poco de aire, porque de eso se trataba, con esa humarera de productos de los gases lacrimógenos que afectó definitivamente al espacio físico del estadio cuando se habían producido los primeros enfrentamientos de la policía y hinchas que querían ingresar al estadio muchos de ellos seguramente con los carnés con la platea al día habiendo pagado y demás desde la parte externa hacia adentro ahí en el bosque muchos policías seguramente amparados en la profundidad de la oscuridad que implica el bosque, ¿no? La impunidad que también les da lugar el lugar como para realizar esta especie de cacería, ¿no? De cacería y de represión contra la gente y por supuesto como bien lo decía Gaby como punto inicial si se quiere una demanda que se sabía que iba a ser muy creciente que iba a ser muy intensa la gente de gimnasia y en principio una sobreventa que por lo menos ya hasta los funcionarios están marcando que prima facie existiría una sobreventa de entrada o sea, se vendieron más entradas o por lo menos había tickets o plateas o palcos como fuese o carnets para mayor cantidad de gente de la que el estadio puede albergar de todas estas cosas Diego, Cholo, Paulo, vamos a estar charlando por supuesto en el Super Mitre la continuidad de esta gran transmisión que encabezaron los muchachos en La Plata hasta la una y media de la mañana Super Mitre Deportivo Calzado Ombú Seguridad Más Confort Ombú El único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica En San Juan con grandes oasis productivos potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola lideramos la inversión minera y el desarrollo energético en esta tierra hay oportunidad una oportunidad auténtica San Juan En Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartir todo con una seco porque si se comparte lo de adentro disfruta del verdadero sabor sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte Encontranos en Megatone.net agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad Seco Club Redondo es salud Con Club Redondo tenés urgencias y emergencias médicas telemedicina médico a domicilio 50% de descuento en farmacias por solo 799 pesos mensuales Asociate ahora 0810 666 2582 Club Redondo es salud En San Juan con grandes oasis productivos potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola lideramos la inversión minera y el desarrollo energético en esta tierra hay oportunidad una oportunidad auténtica San Juan Mitre informa primero Las noticias más importantes del día cada media hora Cielo despejado en la madrugada de Buenos Aires 17 grados 4 décimos la temperatura La Argentina es una sociedad fracasada lo dijo Mauricio Macri en España en una reunión en la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa claramente debe ser la sociedad más fracasada en los últimos 70 años la única que era entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país y eso es mucho dolor mucha tristeza pero yo siento que esta vez se está habiendo un verdadero aprendizaje los americanos dicen learning by doing yo digo los argentinos estamos haciendo learning by suffering y entró y entró yo hoy les quiero decir que estoy muy sorprendido de lo que está pasando en mi país estoy muy contento porque finalmente puse 18 años de mi vida en este amor por la Argentina en la política les traje un enorme daño a mi familia porque el kirchnerismo como todos los populismos es salvaje y los atacó sistemáticamente hasta demolernos económicamente y bueno eso me llevó a enfrentamientos muy grandes con mi padre que bueno en paz descanso les digo el año que viene el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima y lo esporte al mundo más sobre el intento de asesinato contra Cristina de Kirchner avanza la investigación la PSA recuperó el contenido del celular del tirador Fernando Zabac Montiel el titular de esa fuerza José Eglinski dijo que entre lo recuperado está la totalidad del contenido del sistema de mensajería Telegram cuando comenzó la investigación llevada adelante por la jueza federal Capuchetti el teléfono se reseteó justo cuando el aparato estaba en poder de la policía federal recordemos que Zabac Montiel le apuntó a la cabeza a la vicepresidente con una pistola Versa calibre 32 le disparó a escasos centímetros pero la bala no salió tiempo se indica para hoy viernes 7 de octubre en capital federal una temperatura mínima estimada en 13 grados la máxima en 27 con cielo algo nublado en la madrugada luego cielo despejado 17 grados 4 décimos la temperatura 45% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Bueno, aquí estamos atravesando esta noche tan jodida desgraciada esta noche verdaderamente de mierda que... Es difícil salir del tema Es difícil salir del tema porque... Vamos para otro lado Claro, porque... ¿Y cómo te pone a hablar? Nosotros somos futboleros respiramos nos sale fútbol por las orejas y sin embargo ¿qué te vas a poner a hablar del 4-4-2 del 4-3-3 ¿qué vas a hablar del campeonato? Cuando todo está está tan atravesado por la emoción y por la conmoción ¿no? Y ya uno piensa ¿no? Porque hemos tenido infinidad de tragedias Sí, hace muy poco tuvimos una en el ascenso Por eso el próximo partido no tiene que tapar todo que es muy habitual Bueno, a ver cuando yo era chico me decían no hay nada más viejo que el diario de ayer Bueno, igual Hoy no hay nada más viejo que el tuit de hace media hora Entonces, ese lugar ¿sí? Y cómo pasa todo Bueno Cómo pasa todo hay que profundizarlo hay que profundizarlo y en esta cuestión de, está bien arrancan cada uno tira la responsabilidad del otro hay ley por encima que tiene que determinar ¿qué pasó? Sí, a eso a eso iba ¿no? Yo confieso que que después de tantos años y con tantas tragedias porque hemos tenido infinidad esto excede largamente el número de fallecidos como lo planteaba Cholo hace un rato La tragedia la marca la gravedad y no la cantidad Pero por supuesto y además tantas tragedias que hemos vivido también por sobreventa de entradas ¿no? En el país en la ciudad catástrofes que hemos vivido ¿no? Sí, a veces es una práctica más habitual de lo que creemos de lo que pensamos claro de lo que pensamos pero que como la consecuencia a veces no es tan directa Sí, claro no la dimensionamos no la dimensionamos de tal forma ¿no? pero yo en algún momento me he cansado de hablar de esto ¿viste? porque elaboramos teorías hipótesis sobre cómo desactivar la violencia en el fútbol ¿cuánto hace que estamos con esto? ¿viste? y yo ya la verdad y esta es una una confesión a corazón abierto digo me siento un estúpido un tonto hablando de esto ¿no? porque seguimos repitiendo lo mismo y mientras tanto siguen sucediendo las mismas cosas aunque por supuesto cada hecho tiene su particularidad hoy estamos hablando de una presunta sobreventa de entradas una represión furiosa de la policía el testimonio de Fernando no, no, no la represión la represión la que no genera dudas no, no lo demás cómo arranca todo hay que investigarlo hay que ser cuidadoso ahí voy la hipotética sobreventa por supuesto bueno pero hubo preguntas concretas de Carlos Torres respecto a a Pelegrino y y no dijo no hubo sobreventa dijo nosotros nosotros no tenemos nada que ver no negó que haya existido eso pero bueno eso hay que seguir investigando lo más me parece que el lugar donde el flanco más débil cuando él explica trata de explicar es decir que no te imaginabas que los socios que podía haber tantos eso la verdad que no tener una percepción ahí donde pero no es conocer el club eso cómo no va a ir iban todos los hinchas gimnasios iban a ir todos mínimamente pero claro no conocer el club una tía hincha de gimnasia se da cuenta pero todos después hay otra cuestión en la que hay que tener cuidado justamente porque vos vas rescatando testimonios bajo emoción violenta porque son intencionados y porque además no sería serio de nuestra parte cerrar una investigación en 10 minutos pero hay nosotros no tenemos si hay una parte que está a la vista o sea cómo reprimen y hasta dónde alcanza esa represión está a la vista pero la investigación recién comienza estamos cerrando recién comienza es más vos deslizaste hace un rato algo Diego el tema de los movimientos en la policía en la plata suena cada vez más fuerte por eso la interna policial lo que dicen de la gente perdóname no es casual hoy hubo un movimiento un movimiento en un ámbito de decisiones en un cargo en un rol relevante en la jefatura de la policía en la plata y eso no se está descartando en este momento en la plata o sea todo es parte de la investigación ¿correcto? ahora la pregunta es y hubo barra que fueron en cana asesino hubo policía que fueron en cana con tantos hechos ¿en qué terminará en este caso todo esto? una cosa que destacó el gaucho en la transmisión fue que un dirigente de Colón finalmente fue preso por habilitar a la barra de Rasfi por habilitar bueno claro totalmente y eso no fue subrayado lo suficientemente exacto entonces digamos acá hay que determinar responsabilidades no podemos avanzar mucho más de lo que estamos viendo de lo que ya podemos decir que si hubo un desborde policial seguro la consecuencia también la podemos entender no sabemos bien la causa ¿no? de cómo llegó a haber más gente de la cabilla si era por sobreventa por socios o no ahora esa sensación que la realidad nos pega una cachetada en esto va a quedar en la nada bueno ahí está porque es la duda la duda que tenemos diría yo ancestral que tenemos entre todos frente a un hecho de tanta violencia intolerancia intemperancia de un lado del otro todo lo ha acontecido todos estos ingredientes algunos más explícitos otros que hay que seguir investigando digo de acá a dos meses a tres meses ¿quién se va a acordar de esto? ¿quién se va a acordar de Regueiro? además de la familia ¿nos vamos a acordar de Regueiro? o listo el vértigo del fútbol la locura la locura desde ya por la pasión futbolera nos va a llevar a que bueno listo el show tiene que continuar y ya está o sea hasta hace un rato se estuvo pensando que el partido se iba a jugar a las once de la mañana ¿a quién se le puede ocurrir? cuando hay un muerto o sea no hay un mínimo respeto para decir muchachos ¿a quién se le ocurre por esta locura del cronograma que no hay fecha a alguien se le ocurrió tal vez se repitió después y dijo no pará vamos a jugar a las once de la mañana y estaban calculando a ver si Boca podía ir al hotel y volver a las nueve a las nueve de la mañana a la plata pero ustedes todo esto sucedió todo esto estuvo sucediendo hace muy poco murió un chico Joaquín de dieciocho años en el partido Luján Alén ya muchos ni se habla del tema todavía hay dos prófugos en la causa que son los hijos del actual presidente del Club Alén porque ni siquiera tal cual dejó tan prófugo y dejó el cargo que ocupa dentro del club después la sanción fue apenas tres puntos que le sacaron a Lén tres puntos a Luján como que la vida humana no costara nada y ha quedado el hecho en la nada porque recién Aparicio habló de eso que hace poco habían tenido el caso del chico de Luján y la verdad que hoy parece que la justicia en esto se olvida rápido que es como decías vos recién Pola ¿cuánto va a durar este hincha? el efecto ¿no? el impacto a todos como sociedad como comunidad futbolera ¿hasta dónde vamos a exigir? ¿hasta dónde vamos a estar encima? nosotros mismos también en nuestro rol de comunicador ¿hasta dónde le vamos a dar bola al tema? ¿deberíamos seguirlo siempre? no hablando en voz alta digamos y sin guardarnos nada recién me mostrabas Diego una imagen escalofriante de policías tirando gases de afuera hacia adentro ¿cuál es la explicación para tirar gases de afuera hacia adentro? bueno con las puertas cerradas bueno y esto de la facultad de humanidades de la plata de hoy que también hubo un antecedente una situación policial hoy en la facultad de humanidades en la plata por eso estaba bien eso que ataban ustedes de movieron un jefe departamental y a partir de ahí empiezan a pasar algunas cuestiones de todas maneras hay un policía que no hay en ningún protocolo lo mismo lo dijo Berni encara a un camarógrafo que puede ser un camarógrafo que puede ser cualquier persona y le tira y le tira desde muy cerca no hay ningún protocolo y ese policía seguramente es uno de los que va a terminar sancionado me quiso sacar de escena me vio no había nadie que lo estaba ni siquiera hostigando ni insultando lo que buscó al percibir que estaba filmando que estaba haciendo mi trabajo que era muy claro una luz muy muy potente no era un poco de conflicto donde estaba él estaba del otro lado fue sacarme de escena y esa percepción que tiene Rivero que podría tener cualquiera de nosotros de un momento que no se va a olvidar en toda su vida es si tenía una arma de fuego me mataba y eso si querés porque en el vértigo del relato se van contando cosas y se abre un foco acá y se abre un foco allá y tenés un testimonio y una responsabilidad y una teoría y una posible información nueva mirá también la familia la familia de esos chiquitos perdidos imagínate la familia de ese camarógrafo que fue a Man Salva disparado tres perdigones de bala de goma un disparate un disparate y te digo una cosa yo creo que Fernando todavía no cayó totalmente todavía está dentro de la película todavía no se pudo bajar porque el shock por supuesto que te dura más tiempo ¿sabes lo que es la temperatura en ese cuerpo? y no tiene que ver justamente con el calor que todos conocemos sino con un calor muy distinto ¿sabes lo que ha sido ese contacto visual cuando vos estás grabando y alguien te está disparando a ver salvando las enormes distancias a mí me pasó que me apuntaran ¿sí? pasó hace más de 10 años es el día de hoy que no me lo olvido si veo una situación relativamente similar siento el mismo fuego en el cuerpo no me dispararon y no se generó esa tensión del cuerpo a cuerpo imagínate este camarógrafo digo a veces en la descripción iba todo tan rápido que ni siquiera el comunicador más preciso logra tener la dimensión exacta de lo que está contando de lo que está viviendo esa persona ahí a ver me está llegando un informe de salud de la provincia de Buenos Aires yo después quiero contar lo que dice gimnasia con el tema de las entradas porque ellos hablan de una habilitación que le había dado la previde bueno ahí voy ahí voy a ver un informe oficial de salud de la provincia sí se informa que se realizó un operativo conjunto ante el sistema de emergencias de la provincia de Buenos Aires el SAME local la Cruz Roja y Defensa Civil donde se realizaron atenciones a las personas que lo requirieron en el lugar y se derivó a 8 heridos leves se encuentran ingresados 6 en el hospital San Martín una persona intoxicada con arritmia una persona con luxación de hombro una persona con trauma en miembro inferior una persona con herida en cuero cabelludo dos personas heridas por traumatismo por bala de goma dos personas en el hospital Rossi una por herida de bala de goma una por herida en el maxilar por un piedrazo y luego por supuesto hay un párrafo que se refiere al fallecimiento de Reiro este hombre de 57 años que fallece producto de una muerte súbita y paro cardiorrespiratorio no traumático se le realizaron el RCP en el lugar pero lamentablemente sin éxito bueno cuando estábamos acá en esa en esa aclaración semántica de tragedia catástrofe y demás por supuesto que todo pudo haber sido mucho peor porque los efectos de los gases con la gente desesperada por salir y buscar un poco de aire claro provoca toda una estampida que la gente salga en lo que sea decir que yo creo que hubo hasta una solidaridad manifiesta la gente ayudando Marcos Rojo que a ver símbolo de estudiantes tirándole botellitas a la gente de gimnasia tirándole botellitas de agua para los que estaban ahí en la popular para que puedan refrescarse y sobrellevar ese momento tan difícil ahora cuando la gente sale en masa en un espacio tan reducido para buscar aire hacia donde sea bueno ahí pudo haber sido algo realmente catastrófico en un momento fue impactante el relato de Gianluca y de Carlos porque también a ellos los gases los afectaban y les costaba hablar y les costaba llevar a cabo el relato y ahí la sensación de todo lo que estábamos escuchando y la preocupación que nos generaba por nuestros compañeros y ellos transmitían a pie lo que estaban viviendo los hinchas de gimnasia la verdad que fue el que estaba el oyente el que lo estaba escuchando se lo hicieron sentir lo hicieron vivir y todavía uno tiembla de haber escuchado lo que estaban viviendo nuestros compañeros en este caso bueno en principio entre tantos rumores que corren y demás y nosotros tenemos que ser muy prudentes este informe del ministerio de salud con estos diagnósticos cuanto menos me parece que calma y serena porque aparentemente son cuadros por supuesto que tienen cierto grado digamos de gravedad pero que no en donde hay las personas por lo menos por lo que uno prevé no con el riesgo el primer informe no estarían corriendo riesgo de vida me cuentan colegas que están volviendo también de la plata compañeros los nuestros estaban sumados a testimonios había otros en cabinas y claro que me manda incluso una foto con la vista totalmente rota en llanto porque es rota en llanto la vista y que la gente subía intentaba subir a las cabinas y se iba cayendo por las escaleras que era una locura los chicos perdidos la gente grande muchos hinchas grandes de gimnasia que no podían caminar que se ahogaban mientras intentaban escapar huir o sea una película que todavía no se logró dimensionar porque nosotros a la distancia lo vimos con algunas cámaras nada más ¿se entiende? cuando tengamos más ojos cuando tengamos más testimonios como esto que me cuenta uno de los compañeros del canal va a ser mucho más dramático o se va a entender todo lo dramático que se vivió ahí me contaba también un compañero que está ahí que todo esto que he dicho lo demás agregado que no sabías hacia dónde escapar claro no era sólo eso sino que era para dónde vamos aparte en el momento de desesperación donde vos te pones ciego y en ese vértigo y en ese griterío es muy complejo saber dónde está la salida yo no vos vas con un pibe de la mano el pibe se te suelta porque la gente perdés al pibe querés retroceder porque perdiste al pibe a ver es una locura es una locura total que se viste y yo veía gestos de la gente aún afectada ayudando al vecino al que tenían al lado al hincha que podía ser o no conocido no importa viste como para que salgan y la verdad que muchos se fueron a la cancha en un momento parecía la cancha llena de gente con los pibes también correteando por ahí casi los más pibitos sin tener dimensión de lo que estaba sucediendo y mucha gente todavía afectada parecía que había terminado un recital hacía una hora y que la gente se quedaba en la cancha y la gente aparte no se iba porque todavía se escuchaban detonaciones estaban al aire Carlitos y alguno que no caía simulaba hacer un gol y festejarlo con la gente ahora fíjate nosotros nos ponemos ya por nuestra generación en el rol de que se te pierde un hijo ponete un segundo en que vos sos el nene que ya tomas noción de lo que pasó y se te perdió tu papá o vos te perdiste y no encontrás y ves pasar por arriba toda gente desesperada a los gritos y que entran en esa brutalidad de mirar sin ver y que te pueden golpear y que no sabes cuándo se termina leí una frase de Soldano que decía fueron los 45 minutos más largos de mi vida hasta encontrar mi familia fueron los 45 más largos de minutos más largos de mi vida hasta encontrar mi familia eso te da dimensión de lo que pasó yo a Soldano escuché a un tipo como que no no quiere saber más nada con esto no y a veces nos critica y a veces después nos critica cuando nos queremos ir bueno esto ya no pasa solamente por el nivel de fútbol pasa por la vida y muchas veces lo que pasa es que hoy en esta sensibilidad que todos tenemos hay una coincidencia absoluta cuando esto se corre un poquito de foco y ya le pones un escudo y ya le pones cuánta plata de afuera se empieza a cuestionar y no se piensa a entender a ver esto también puede ocurrir afuera no es solamente producto de fútbol argentino no no pero cuando vos a veces es capaz de inseguridades de la Argentina o tiene que ver con esto el que puede elegir a veces pese al dolor que genera irse de lo tuyo elige y me parece que lo menos que puede hacer es cuestionar poder no estar de acuerdo ahora después camisetearle decirle que el otro no tiene razón es muy fácil ser guapo con el cuerpo del otro que jodido todo esto vos no tenés la sensación de que si hay algo se puede hacer mal lo hacemos mal peor o sea que peor o sea como descuidar a la gente de todas las maneras posibles porque puede ocurrir cualquier desbande por cualquier razón ahora no hay un lugar que salte una alarma de sensatez en ningún estamento para organizar un partido de fútbol porque no todos vamos a la cancha todos a un recital y siempre encontrás razones para decir no lo podemos hacer claro errores no forzados esa es la palabra y después hay otra cuestión que a veces escondida maquillada en nombre de la pasión no lo discutimos profundamente ¿si? o sea una cosa que me cuentan que la cancha era difícil encontrarse entre los que se habían perdido justamente porque no había señal de wifi y además colapsado una cancha con esa cantidad de personas sabemos que los teléfonos entran en en conflictos de comunicación justamente no para hoy no para hoy ahora hay un estadio ¿si? con otras posibilidades con otra estructura totalmente a algunas cuadras ahora cuando vos lo decís no entendés que ahí fue el abuelo con el nieto que ahí tal gol que ahí tal partido que ahí tal clásico ¿si? ponemos eso en nombre de la pasión y muchas veces se avala a veces por un razonamiento que puedo no estar de acuerdo pero lo acepto porque la disidencia es permanente ahora muchas veces por demagogia porque estamos cansados o yo porque no estoy cansado del comentario delivery que es a ver que quiere escuchar la mayoría de la gente que no hay que salir acá listo vamos a ir porque acá estuvo el gol acá estuvo el caño acá y vos insensible no fuiste con tu abuelo a la cancha no fue tu viejo con tu hijo a la cancha si ahora sabes que quiero que vaya y quiero que vuelva pero si antes podía ir y ahora no puede ir no puede ir si no se puede dejar un partido más en esa cancha o en la cancha que sea no se te informás hay un tema pero a veces no damos cuenta el nombre de la pasión si porque como el Cholo está estamos hablando de la plata donde hay no uno tres estadios tres estadios ¿cuántos kilómetros de la redonda? nada cinco kilómetros de la redonda diez kilómetros de la redonda tres estadios o sea vos ponele que no querés ir al de estudiante porque sabiendo que van a ir todos los hinchas de gimnasia como jugó tantas veces y no hace en el estadio único de la plata como lo hizo estudiante de local ¿no? hasta que bueno pero eso tampoco es lo que dice el Cholo ¿viste? si vos planteas eso y si vamos para que entre más gente inclusive para que puedan entrar todos en un estadio con más capacidad no nosotros tenemos que quedarnos en nuestra casa entonces bueno todo esto que plantea el Cholo son cuestiones para seguir evaluando y analizando ¿no? que después confluyen en determinadas decisiones porque si hay algo que no podías ignorar hoy ni la policía ni el presidente de gimnasia ni los dirigentes ni nadie es que hoy va a estar desbordado el estadio en ningún lado salta ese resorte o sea en la prebide entiendo entiendo en la prebide nadie le salta bueno ahí hay una contradicción porque en gimnasia te dicen que los autorizaron a vender 4.450 entradas que incluso no las habían vendido que habían vendido 3.350 entonces hay un mensaje ahí viste de la prebide y lo que dice el presidente pero ¿quién chequea que salga todo bien? porque si no es que esa es la cuestión de jurisdicción ¿viste? pero no deberían haber autorizado a vender nada porque es lo que te dicen sabían que la cancha iba a estar desbordada por los socios esta cuestión es jurisdicción o sea yo vivo cerca de General Paz ¿entendés? entonces si a mí me roban y salen picando por General Paz durante 10 cuadras lo siguen ahora la cuadra 11 como pasa del otro lado no sigue más pasa del lado de capital y ya está claro pasamos por el otro lado de jurisdicción entonces acá no hasta acá es la prebide hasta acá es gobierno nacional hasta acá es el club muchachos todos son componentes de una organización que tienen que buscar que no haya problemas no inicialmente cuál es el responsable ahora se van a vivir echando culpa exacto porque es un salve ese quien pueda entonces ahí mientras tanto hay un hombre al que están velando y no quiero con esto un golpe bajo pero quiero que se entienda la importancia de lo que está pasando y lo demás dirimen a ver quién tiene un ratito más de prensa quién consigue un mejor discurso y quién le echa la culpa a los demás la organización cada uno con su responsabilidad son todos entonces no puede ser que siempre estemos en este chiquitaje porque es así es un chiquitaje como es la cuestión de la jurisdicción y por eso yo te decía lo de la AFA también con el tema de las sanciones porque recién yo te decía haberlo sancionado deportivamente a dos clubes donde hubo un muerto con tres puntos a cada uno fue casi un chiste una falta de respeto a la familia de ese chico de 18 años por eso digo ahora qué va a pasar exactamente lo mismo le va a hacer la misma sanción es una locura es una locura total por ahí veía el tuit de una personalidad política no creo en las casualidades seguramente referente a este cambio la policía la provincia de Buenos Aires el cambio de jefe departamental por más que ver ni se quiera desligar y eso es lo que suena mucho en La Plata y que ya hace un rato largo están abriendo esa ventana informativa los analistas políticos más importantes del país desde ya es peor es aún peor es aún peor es aún peor porque lo que está buscando es eso porque si pasa por ahí entonces está buscando directamente eso hay que todos los engranajes ¿viste? nosotros estamos poniendo sobre la mesa todas las cuestiones que pueden llegar a tener influencia en este desastre que ha sucedido en la ciudad de La Plata 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 la ciudad de La Plata